Hoy en día también actúan los santos y estas historias quieren demostrar que es así. El director de la reconocida The Human Experience, Charles Kinnin, vuelve con City of Saints, siete episodios sobre las experiencias de héroes anónimos. City of Saints es una serie de documentales de los padres norbertinos. Son historias auténticas de estos religiosos. No hay actores en la serie. Son personas reales hablando de experiencias reales que han vivido, incluso algunas muy trágicas. Son historias que contienen mucho sufrimiento, pero siempre hay un punto de esperanza y están relacionadas con los padres norbertinos. Cada uno de los siete episodios dura unos cinco minutos. Están especialmente dirigidos a quienes navegan por las redes sociales. Quieren transmitir a través de estas historias el mensaje de que existe luz al final del túnel. Creo que hay cosas que han sucedido en la vida de las personas que realmente no se pueden explicar. Algunas de estas historias tocan ese punto, porque no todas tienen un final feliz. Algunos de los protagonistas de estas historias siguen sufriendo hoy en día. Aún siguen lidiando con sus tragedias. Por eso, con estos vídeos, en los que se muestra también la cara amarga de la vida, esperan ayudar a quienes puedan estar experimentando algo similar. Además, en cada episodio aparece un santo que ha ayudado a cada persona de una forma especial. Por eso la serie se llama City of Saints, Ciudad de los Santos. Lo sabemos, todos lo sabemos. Vemos cosas que... Estas historias nos animan. Nos animan a seguir adelante e inspirarnos. Y creo que solo las historias reales, genuinas y auténticas pueden hacer eso. Los protagonistas nos hacen pasar por nuestro propio sufrimiento para mostrarnos el valor de los demás cuando no contamos con las fuerzas para seguir adelante. Aunque solo hay siete episodios, por ahora el director asegura que quiere seguir contando estas historias mientras haya quien esté dispuesto a compartir su sufrimiento, un dolor que podrá convertirse en esperanza para los demás.